Con asistencia de chefs nacionales y locales, así como de artistas plásticos y público en general, se llevó a cabo en la Colonia Gaviotas Norte la primera feria de la Ciudad de Colores, con la finalidad de seguir recaudando recursos para el proyecto Ciudadano Ciudad de Colores, en donde se pintan murales en fachadas de los edificios del conjunto habitacional conocido como Chicoché, se realizó un encuentro gastronómico, artístico, recreativo, musical y familiar. En la explanada se pudo observar la realización y venta de productos típicos de la región para el deleite de las familias que acudieron a este encuentro, en donde la meta es recaudar en esta etapa 380 mil pesos que serán utilizados para pintura y materiales. Todo este proyecto es un proyecto de donación, es un proyecto ciudadano, donde todos estamos recolectando dinero donativos para poder continuar con el proyecto. Como podrán ver hoy tenemos el mercadito, el mercadito que todos los vecinos, amigos que creen en este proyecto se han sumado y pues todo es recolección. Entonces ahorita tenemos cinco murales, están en fila el maestro Fernando Arellano y la maestra Nidia del Carmen Hernández, para ellos hacer su mural y yo creo que dependiendo como vayamos recolectando vamos a ir pintando los demás murales. Hoy precisamente están haciendo lo que le llaman un mercado, ¿no? Un mercado, es un mercado gastronómico de regalos, de arte, de mucho entusiasmo, sobre todo hay música. Cae mencionar que en este proyecto 100% ciudadano participan 11 artistas en la elaboración de cuatro murales y se pretende pintar en total 16 edificios de la colonia, por lo que los más contentos y emocionados con el proyecto son los propios habitantes del conjunto habitacional. Bueno, ha habido una unión entre todos los condóminos, la señora Lupita, dueña del restaurante, nos ha apoyado bastante, ella le ha echado muchas ganas con los patrocinadores, apoyándonos pues con todo esto que está bien bonito, ¿verdad? Está cambiando la imagen. La imagen totalmente, la gente viene, de sus clientes vienen a ver los murales y les toman fotos y toman poses y la verdad que sí ha sido auge para la colonia. Sí, claro que sí, la verdad que es algo hermoso, son murales preciosos que están haciendo, es un valor, es un valor que le da más a nuestra colonia. Cae mencionar que desde que inició este proyecto ciudadano, la imagen urbana de la colonia ha ido mejorando al grado que incluso acuden turistas a tomarse la fotografía del recuerdo cuando antes era un sitio que se evitaba. Con imágenes de Javier Martínez, Marisol Mateos, Noticias TBT. La imagen de Javier Martínez, Marisol Mateos, Noticias TBT.